El gran Buda colombiano que nos enseñó a reír y a disfrutar. Él con su equipo, Jimmy Sancedo, La Onda 3, El Culebro Casanova, todos los Recochen Boys, a ellos les dedico mi show. ¿Por qué? ¿Por qué le dedico el show a Jimmy Sancedo y a todo su equipo? Porque resulta que gracias a este costeño, yo estoy acá. Ya tú sabes cómo fue la historia. Miren, cuando yo era niño, los padres de familia en una piñata dijeron, yo tenía siete años, dijeron, en vez de que los niños digan números y adivinen un número, en vez de eso, pues que cuenten chistes y el mejor chiste, se gana la rifa. Y la rifa era un juego de carpintería que cortaba de verdad. Entonces, yo conté un chiste, el show de Jimmy, y gané. Eso es, y por eso estoy acá. Porque ahí decidí mi destino, decidí mi profesión. Iba a ser carpintero de comedia. Entonces, gracias a Jimmy Sancedo, un costeño, yo estoy acá. Gracias. Entonces, vamos a cantar la canción de Jimmy. Los que se la sepan, la cantan, y los que no, se agarran de la mano del papá. Hola, mamá. Y listo, y nos fuimos. Un, dos, tres. Hola, amigos, aquí termina el programa con más música. Somos felices porque sabemos que cada semana usted nos ve. Música, más música, es lo que tenemos. En el show de Jimmy. Música, más música, más música. Música, más música. ¡Muchas gracias por todo este gol! ¡Nos seguimos viendo! ¡Gracias! ¡Aleu! ¡Ya tú sabes! ¡Es rico! ¡Gracias por todo este día de hoy! ¡Es rico! ¡Es rico! ¡Viva Toloncio! ¡Viva Argentina! ¡Es maravilla la querida! ¡Suscríbete al canal!